Nuestro perfil diarios digitales vive en un espectáculo de APEC aquí en Zacanta con el máximo responsable Eduardo Smith. Buenas tardes, un gusto poder estar en contacto con usted y bueno, hasta ahora hemos visto un muy lindo espectáculo Eduardo. Bueno, un gusto, el gusto es mío poder estar hablando con ustedes. La verdad que se trabaja mucho para todo esto. Un saludo inmenso a toda la gente de la región y del país que ve este canal. Agradecerle mucho a la gente de Zacanta por el trabajo que hace en la pista y la organización. Agradecerle a toda la gente que ha venido a la carrera y a los pilotos que sin ellos no tendríamos espectáculos. Así que bueno, un millón de gracias a todos ellos. Y bueno, lo importante es que estamos corriendo después de dos suspensiones de lluvias y demás. Dos espectáculos que tuvimos que suspender. Pero bueno, hoy estamos corriendo y felices por hacerlo. ¿Cómo es todo esto en cuanto a categoría, reglamento, un poco para ir teniendo un orden Eduardo? Bueno, nosotros tenemos un reglamento que venimos escribiendo hace 20 años. Todos los años se le quita o se le agrega lo que está de más o lo que le falta. Y la verdad que tenemos un muy buen reglamento, tenemos muy buenas categorías. Tenemos 12 categorías armadas en donde encuadramos todos los vehículos posibles. Así que bueno, tenemos categorías libres, categorías aficionados y categorías estándar. Que eso hace que aglomeremos en distintos grupos las categorías. Tenemos de motos y tenemos de autos. La verdad que trabajamos mucho sobre el reglamento. Trabajamos mucho sobre la paridad de las máquinas, de los vehículos, de las categorías. Porque la verdad es que nunca gana el mismo piloto en la categoría. Nunca gana el mismo. Siempre se van cambiando los pilotos, los ganadores. Así que bueno, eso es un orgullo para nosotros. Y normalmente cuando llegamos a fin de año siempre están empatados en el primer puesto. Dos o tres o cuatro pilotos. Que eso habla bien de la categoría. ¿Tienen pilotos rankeados o por ejemplo un piloto de otro lugar o sea del pueblo puede venir a anotar si corre? ¿Tiene que tener algún reglamento interno en cuanto a eso? Bueno, nosotros llevamos el ranking carrera por carrera. De acuerdo a cada carrera es como se va rankeando el piloto. Es decir, a mejores puestos, a mejor ranking. Y bueno, a medida que el piloto se vaya anotando. Hasta la última carrera inclusive se puede anotar. Es decir, que puede correr en cualquier carrera del año. En la primera o en la última. Simplemente si corre en la última no tiene posibilidad de salir campeón. Pero sí, todos los pilotos tratan de correr todo el campeonato para poder llegar a fin de año y ser campeón. O estar en lo mejor rankeado posible. La verdad que es duro el año, es dura la competencia. Porque si vos has estado viendo son muy feroces las carreras, muy peleadas. Y nadie quiere regalar nada. Entonces estamos trabajando mucho por eso. En cuanto a la cantidad de pilotos y máquinas que habitualmente tienen ustedes en cada fecha. Bueno, nosotros siempre estamos alrededor de 100 pilotos. A veces pasamos, a veces un poquito menos. Pero siempre tenemos ahí una cantidad así. Que es importantísima. Y público ya verás, está lleno. No hace falta que diga cuánto público hay. Seguramente estamos arriba de las 2.000 personas. La verdad que es un orgullo. El trabajo, después de tanto trabajo. Tantas suspensiones y tantas idas y vueltas. Con el tiempo pudimos hacer la carrera en sí. Y hoy nos ha tocado un día espectacular. Así que bueno, la verdad que esto es así. La única cosa que no podemos cambiar es el tiempo. Y debemos adaptarnos a él. Así es. Es un campeonato de 9 fechas. Y este programa lo ve mucha gente de una amplia región. ¿Ya tienen ustedes las 9 fechas digitadas en cuanto a los pueblos? ¿O puede haber alguna libre para que algún pueblo pueda hablar con ustedes y organizar una carrera más? Bueno, siempre tenemos las fechas dadas, ¿verdad? Pero siempre hay algunos cambios. Por ahí alguna fecha se cae y subimos otra. La verdad que ya tenemos el calendario completo. Es decir, se corre desde Córdoba hasta... Bueno, toda la provincia de Córdoba estamos corriendo. La verdad que... Y a veces hay que hacer alguna en Santa Fe. Es decir, que este es un campeonato interprovincial. Porque lo corremos en Santa Fe y en Córdoba. Y tenemos muchos pilotos de Santa Fe que vienen a participar con nosotros. La verdad que es un orgullo eso. Habla bien de la organización y habla bien del evento. El piloto, por supuesto, paga una inscripción y recibe un trofeo. ¿O todos los pilotos reciben trofeo? No, la verdad que el piloto recibe hasta el tercer puesto. Damos trofeo. Y todo el piloto debe pagar un seguro. Que es el seguro del piloto. Que le cubre hasta la muerte. Si se llegara a tener un accidente fatal. La verdad que en ese aspecto estamos muy bien cubiertos. Y hemos trabajado mucho para lograr esto. La verdad que estuvimos un año parados en el 2012. Porque no podíamos hacer carrera faltándonos la personalidad jurídica. Y hoy tenemos la personalidad jurídica muy bien. Y estamos trabajando sobre una federación. Para que todos los pilotos del país puedan encuadrar. Digamos, en la... Encuadrar en las distintas categorías del país. ¿No es cierto? Entonces, estamos un poco ordenando un poco todo esto. Y esto están haciendo acá en el APEC. De a poquito lo vamos haciendo. De a poquito le vamos dando forma. Y vos verás que siempre hay mucha rivalidad en las carreras. Que eso habla bien de lo que estamos haciendo. Así es. Solamente ustedes están compitiendo en tierra. ¿No? En pavimento no. ¿Y en verano también se hace? ¿Nocturno o no? Sí. Nosotros corremos en tierra y también corremos en pavimento. Corremos cinco en tierra y cinco en pavimento. Es decir, tenemos carreras en pavimento que son muy diferentes a las de tierra. Y muchos pilotos del pavimento no vienen a la tierra. Pero muchos de la tierra sí van al pavimento. Entonces, este... Pero el campeonato, si vos querés ganarlo, tenés que correr las diez fechas. Así que no hay tanto que elegir. Hay que venir a correr. Y sí o sí tenés que estar en tierra y en pavimento. Y bueno, eso hace la diversidad de los pisos. Porque no es lo mismo un piso aquí que en otro lado. Entonces, por eso es que es variado el piloto ganador en cada categoría. Bueno, Eduardo. Muchas gracias por este resumen en poco tiempo. Lo felicitamos porque no debe ser fácil, ¿no? Mantener todo este parque, la gente. Todos quieren ganar. Hay mucha rivalidad. Y hay que mantener la paz también, sobre todo. Bueno, esto es así. Esto es un deporte de calientes. Y uno debe calmar siempre. Debe ser siempre el mediador de todo. Y la verdad que a veces no se puede. Porque todos quieren ganar. Pero bueno, hacemos lo humanamente posible. Y la verdad que pocas veces tenemos problemas. Siempre discusiones tontas. A lo mejor por un malentendido. Pero la verdad que está muy bueno el campeonato. Está muy bueno las carreras. Y los pilotos entienden perfectamente lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Gracias, Eduardo. Y lo estamos viendo en cualquier momento. No, gracias a ustedes por venir. Gracias a la Municipalidad de Sacanta. A la gente del Boxing Club. A los pilotos. Al público. Y a todos aquellos que confían en nosotros. Para que nosotros sigamos haciendo carrera. Muchas gracias a todos. Y bueno, cuando ustedes quieran, estamos disponibles.